Hello, bienvenidos a mi canal, yo soy Marina Avila para los que no me conocen y si ya me conoces, bienvenido a un video más ¿Cómo estás? Espero que súper bien Bueno, siento que ya los tenía un poco olvidados por este canal pero me di a la tarea de ordenar algunas cositas la verdad aproveché descuentos que tenían en la tienda de Fashion Nova video no patrocinado, por cierto Fashion Nova, si me quieres patrocinar, te lo encargo por favor pero bueno, ahorita me llegó un paquete y bueno, se los voy a estar enseñando en camino, en el correo, viene otro otro que podría decirse que es un poquito más de cosas pero dije voy a empezar con este, pues para no saturarlas mucho así es que esperen próximamente hauls de Fashion Nova, de Shane de qué otra tienda les gustaría, obviamente Patpat, no puede faltar porque pues nos gusta, obviamente buena calidad para nuestros hijos y pues empecemos con este videíto no lo voy a hacer tanto de emoción, así es que aquí están las bolsas de Fashion Nova que como pueden ver vienen un poco cochinitas pero bueno, es parte del proceso, vean un poco cochinitas donde las avientan las del correo y así pero bueno, voy a empezar con este que ya tengo aquí medio abierta pero primero lo primero es esto de aquí que saqué que es una camisa simple, básica, común que siento que todas deberíamos de tener en nuestro closet pero no tenía como que camisas rojas y dije, ¿sabes qué? ya es tiempo de pedir una roja viene pues en este paquetito que viene con su nombre de Fashion Nova en la parte de atrás que vienen como que pues es una bolsa reciclable y así eh, aquí está ay, la tela está está como las del PRI, las del PAN que te regalan está rasposa la escuchen, la escuchen eh, pero la pedí grande oversize, así grandota pues para ponérmela, no sé, con unos shorts unos shorts así cortitos unos tenis, a lo mejor una camisa larga por la parte de abajo pero bueno, así viene esta ya ay, no están oversize, es M me la bañé, vean ahí está, es talla M pero si viene grande, eh o sea, vean yo soy talla M esto está muy grande, podría decir yo y pues bueno, dice o sea, que todo el dinero como que se regresa a mí ah, ah, ¿verdad? ah, ¿verdad? me la voy a poner para que pues vean cómo se ve ok, ahí está ese es el tipo de videos en el cual voy a terminar súper despeinada así es que, sorry, sorrillo eh, pero así se ve la camisa les digo que es larga me queda como que abajito de la pompi pero pues así me gustan a mí porque, no sé, siento que las puedes usar de muchísimas maneras y andas bien a gusto este, este es mi estilo y lo amo yo sé que a veces se ve medio fodongón pero pues hay que saber combinarlo lo siguiente esto de aquí que la verdad la vez pasada me compré una chamarra que creo que ya me la han visto mucho en mis historias a lo mejor o en algunos de mis videos en mi canal de vlogs que se los dejo por aquí y en la cajita de información que por allá pues hago videos diarios o sea, de lo que ando haciendo en mi vida diaria y así uh, pero esto es chamarra mmm, ok uy la otra es como tipo tela delgadita y esta sí es gruesa o sea, esta sí tiene como que en la parte de abajo como gruesecito por si hace frío en la parte de atrás tiene una N y un buldo ¿cómo se llama ese perro? no sé la verdad y enfrente dice Nueva York New York um, se me hace chida también es oversize porque pues así me gusta aunque creo que está demasiado larga de las manos pero pues a ver vamos a probármela la pedí en talla M soy M talla M creo que ahí vienen los códigos por si ustedes la quieren buscar ahí vienen los códigos pero les digo que esta sí es chamarra o sea, sí está por si es como tiempo de frío o sea, sí está calientita sí, queda larga, ven uh pero está manejable la otra me gustó mucho porque era como que tela un poco más delgadita ahorita se las enseño pero está padre déjenme les muestro la otra que también es de Fashion Nova no es de este paquete pero eh quiero que ven más o menos lo que pensaba yo ordenar y pues lo que me llegó um que no pues especifica en la página web si son chamarras gruesas o chamarras delgaditas ahí les va vean esta es la otra chamarra que les digo que a mí me gustó mucho porque esta sí es delgadita o sea es una tela delgadita y aparte se hace dos partes tú le quitas tiene aquí un zipper y se hace como que la falda y luego en la parte de arriba como que una blusita y si notan es igual así como que de carreras y en la parte de abajo la puedes ajustar tipo pues para que se te vea como que más ajustadita de aquí y de las mangas también y esta otra que pedí es gruesa no tiene para ajustarse nada y pues bueno pero está chida está chida pero yo básicamente lo que quería ordenar era al estilo de aquella pero puede funcionar ya me dio calor la nuca pero puede funcionar si es gruesa y también tiene como que plumitas adentro yo no sé que tiene next prenda va a ser a ver a ver se ven como si fueran iguales pero es que yo me volví fan de las blusitas como que cortitas como tops porque pues si te sacan de apuro o te la pones abajo por ejemplo de esa chamarra y así y son muy cómodas y tienen muy buena tela en fashion uva ok esto es ahí les va ok este es lo que yo pienso ponerme un entedizo no sé cómo se llama déjenme en los comentarios esto siento que es lo que va debajo de tipo esta chamarra que me compré así como que como que grandota no me lo voy a probar aquí con ustedes aunque me da miedo porque pues es blanco y quién sabe si se transparenta pero pues vamos a ponerlo a prueba es como en la parte de atrás o sea está fancy en la parte de atrás trae un cierre un zipper ahí está entonces y un brochecito vamos a probárnoslo a ver qué tal ay nanita que miedo no me quiero parecer a los de las lombrices de los hombres de negro qué bueno pues es lo que hay ni modo ok de la parte de arriba está ok pero de la parte de abajo mejor me tapo porque si se ve un poco mucho transparente entonces no quiero aquí que nos vayan a desmonetizar o algo está chido la tela está chida o sea está como que estirable pero les digo que pues sí se ve y o sea sí siento que también está como que un poquito mucho cortito déjenme me pongo no creo que me tape la chamarra que pues básicamente era como que mi idea de outfit pero no me va a tapar como quiera o sea nope nope no me tapa ay que me tapo o sea no y el shorts está demasiado cortito podría decir yo pero básicamente era mi idea de outfit aunque bueno tengo otros diferentes que son negros y siento que no se marcan tanto como este que les digo que no me quiero hacer ni muy para atrás porque no lo sé chicas a lo mejor lo llevo a usar con un pantalón de mezclilla arriba y lo uso como tipo blusa pero es ajustado de esta parte y pues si se estira la tela me decepcionó este porque pues si se ve medio transparento en la situación y no queremos enseñar eso ok la siguiente es este de aquí que es lo que les estaba platicando que me gustan mucho los tops entonces ya tengo varios de ahí porque si me gustaron mucho y esto siempre te hace falta en closet es de ley que siempre tengas este tipo de blusitas de topsitos son casualitos y pueden ver es como que en forma de B y pues la tela está muy chida lo agarré en talla M la mayoría es M verdad déjenme me lo pruebo pues para que lo vean aunque es una simple blusita pero tienen que comprarse las estas para tenerlas en su closet ahí está blusita casual en cuello no es B es como cuello redondo pero me encantan porque siento que está con todo te le pones la chamarra encima con un shortcito se ve chida proseguimos con ok creo que aquí tengo una igual en blanco no me la voy a probar porque pues es lo mismo que esto pero en blanco les digo que son las básicas las chicas básicas ahí está igualita pero en blanco ya tengo varias pero la neta luego duro como tres años en lavar mi ropa de vergüenza me debería de dar y luego pues ya están sucias y es como tengo que lavar todo bueno más para una blusita entonces pues decidí agarrar diferentes blusitas ok en el siguiente paquete que es este grandulón de acá estos son también ya me había comprado uno de estos déjenme que se les enseñe ok esto de aquí se ve bien grandote y bueno se está usando mucho aparte este color que es como metálico y ya me compré de otro color este mismo ay siento que la cámara como que no me abarca toda pero bueno me encantó vean es un chaleco un chaleco y este color está divino pero lo más chido de este es de que pues te hace como que como que te hace el paro ay parezco Power Ranger te hace el paro porque tiene estas cositas de aquí que puedes apachurrarlas y las tiras y te hace o sea así como que cinturita como que cadera entonces 10 de 10 y me gustó mucho que es como que te tapa también hasta acá entonces andas súper cómoda vean desabrochado se ve chido y abrochado también obviamente ahí está vean lo chido lo lindo que se ve aparte trae sus bolsitas está bien cómodo el material súper bueno o sea buena onda el material chido tiene el cuello hasta acá bueno me lo voy a doblar así para que no me moleste y pues déjenme les enseño el rojo les digo que ese el rojo ya me lo había comprado ya lo tenía pero pues para que vean el otro rojo que fue el que me enamoró el que me cautivó pero pues este también dije me lo tengo que comprar vean aquí está el otro y de hecho no me había dado cuenta que ni la etiqueta le había quitado ya lo usé como tres veces no lo he lavado porque nada más lo usé como que me lo puse y lo me lo quité no anduve todo el día con él pero vean el rojo tan hermoso y vean este de Pavo Ranger también me encantaron está súper chido siento que es una excelente idea para por ejemplo para mí que no soy muy fan como que de andarme armando outfits y así entonces te pones este con algo básico vean negro o blanco y ya anda súper chida súper linda ven también tiene les digo esto de la cintura esto fue lo que más me encantó que dije yo no es como que un simple chaleco es un chaleque un chaleque chido ok este costó ni precio les he dicho verdad no es que no dicen les iba a decir precios pero no dicen viene así con la etiquetona de Fashion Nova para que vean de dónde es y luego dije pues bueno sabes que me gustaron estos vamos a intentarle con otro que vi que es también un chaleco pero dije viene más o menos como que la misma forma el mismo estilo vamos a calarla ok la tela está rica es una tela diferente este se le amarra aquí la situación y también es largo a ver a ver vamos a ver qué tall es un color que bueno está súper trending ahorita a ver así y pues te lo amarras aquí está lindo ay qué lindo está bonito bueno con un chongo porque así me siento como que rara con mi cabello pero está súper lindo vean y luego trae sus bolsitas para mí es esencial esencial que tengan bolsas las chamarras los chalecos todo si todo puede traer bolsas es perfecto para mí pero vean está súper bonito se me hace como que súper elegante es gruececito vean se nota que es gruececito la manguita es así pues cortita pues es chaleco se amarra de aquí trae sus bolsitas a mí me queda igual arribita un poquito de la pompi que no hay pero pero ahí está ok lo último pero no menos importante ah no pero qué espérate otra cosa blanca válganme no espérense todavía no lo último qué es esto no me digas que es otro enterizo ah ok esta es una blusita de manga larga también por qué no vean tiene aquí una como varillita en forma de B bueno no es varilla pero está durecito ahí entonces vamos a probarnos esta a ver qué rollo uy está chido siento que se sale un poco la pechuga pero pero se ve lindo me gusta porque está larga de las mangas y a mí casi todas las cosas me quedan como que súper rabonas cortitas entonces me encantó la tela está muy suavecita muy rica esto se me hace como que no se ve vulgar se ve entre elegante y sensual sexy porque acuérdense que es muy diferente verte sexy a verte vulgar entonces siento que se ve lindo se ve bello es crop top pero pues con un pantaloncito hasta acá arribita y ves se ve lindo ok ay qué les iba a decir se me fue el avión cacho no sé ya después me acordaré en algún otro video les digo ok y esto nunca lo había pedido ahí en Fashion Nova ya tengo tiempo comprando en Fashion Nova y nunca había pedido pijamas pero yo casi la mayoría del tiempo me la paso en mi casa o bueno vienen viajes viene un viaje con la familia que se los voy a estar grabando por mi canal de vlogs así que si no me sigues por allá ve a seguirme que estás esperando te lo dejo en la cajita de información y pues en el viaje necesito pijamas y me compré unas porque dije quiero andar a gusto y la vez pasada me compré una de la marca de Victoria's Secret hijo de su máquina 60 dólares una pijama háganme el bendito favor dije pues que hace si está bien suavecita lo admito que está bien suavecita pero no manchen o sea ay no se la bañaron o sea la otra pijama está súper suavecita pero esta también está súper suavecita y el precio amiga el precio no recuerdo cuánto me costó pero te puedo decir que me costó aproximadamente unos 10 11 dólares esta pijama de aquí y la otra 60 dólares y está súper suavecita bueno no sé también si se va a transparentar o qué show es talla mediana es talla mediana y aquí dice que esta es de poliéster 95% y spandex 5% o sea se expande ok me gusta y pues de la parte de arriba es de manga corta porque yo sinceramente me desespero mucho en la noche al traer manga larga entonces pues bueno manguita cortita pues para dormir a gusto me la voy a probar para que la vean ustedes pero la neta oigan vean lo rico que se estira es súper suavecita fresca la tela delgadita esa tela que no te va a desesperar al momento de dormir entonces 10 a 10 se las pillamos de Fashion Nova híjole híjole es lo que les puedo decir está súper cómoda ay ojo me puse pegas en las patas está súper cómoda me voy a hacer hasta cámara atrás y fíjense que de largo me queda un poco bien porque pues si soy larguita entonces la mayoría me quedan súper cortitas y esto me quedó 10 de 10 no, no se crean este si está súper cómoda la tela me encantó creo que ya voy a tirar todas las camisas de del pan del pri de las de mi esposo que que las usaba de pijama me voy a retirar de ese tipo de pijamas y voy a comprar de estas porque están comodísimas y aparte se ven súper lindas súper bellas así es que adiós a las camisas del marido de pijama y aparte me agarré esta roja porque el viaje a donde vamos vayan a ver el canal de vlogs tengo que llevar rojo bueno no tengo pero quiero y también ah esto es de shortcito de corazoncitos traen cajito por acá para que se vea sensualón sensualón el asunto y pues de manguita corta es la misma tela súper delgadita flexible linda bella hijo de su máquina marema está hermosísima súper cómoda me encanta divina bella regia no están de verdad que o sea estoy más emocionada se los juro por las pijamas que por la chamarra los chalecos y todo lo demás que agarré creo que voy a hacer una orden de fashion nova de puras pijamas les digo porque yo les voy a ser sincera yo uso las camisas de mi esposa para dormir ya dejándonos de bromas de relajos si uso las camisas de mi marido entonces yo creo que ya fueron cosas del pasado ahora voy a ser señora de las lomas usando estas pijamas tan suavecitas y aparte lindas bellas pero bueno oigan se terminó hasta aquí llegó este video ya terminé todas las cositas que les quería enseñar les digo que viene otro paquete en camino díganme si quieren que les haga haul si no pues bueno ni modo no les haré haul que yo sé que sí yo sé que les encanta este tipo de videos pero bueno por lo pronto es todo friends síganme dejen su like su amor gracias una vez más diez mil besos estás diciendo gracias nos vemos en el siguiente video síganme en mi instagram en mi tiktok en mi youtube en todos lados los quiero echar a mi chaco mil y nos vemos en el siguiente video chao